El Hostal Avenida ofrece alojamiento, con restaurante y conexión wifi gratuita, admite mascotas y se encuentra en Benavente. El establecimiento también alberga un bar. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado y algunas tienen balcón o patio. Urueña está a 49 kilómetros del Hostal Avenida y La Bañeza se halla a 38 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com